Salud, por favor, con África Agua Sport. Muchísimas gracias, Karen, por venir y por esas tres medallas increíbles que ganaste, ¿no? Muchas gracias. A mí, literalmente, no creía lo que estaba viendo, ¿no? Y te lo decía tras micrófonos. La manera en la que te sacó, obviamente, una ventaja, justo la que estaba a tu lado, ¿no? En la primera competencia, en el salto, dije, no puedo creerlo. Y comenzaste a nadar y era increíble cómo ibas remontando y remontando, remontando, hasta que decías, no, le va a ganar, le va a ganar, pero, como dices, es que te faltó que, no sé, tal vez el moño hizo algo, algo de... Porque hasta todo eso puede influir, son veinte centésimas, por amor de Dios, o sea, cómo... Bueno, tú estás acostumbrada a que eso es muy difícil para ustedes, ¿no? Pero en la vida común, veinte centésimas no es nada. No es nada, o sea, realmente es menos de un cuarto de segundo. Y, bueno, como dices, en la carrera le estaba alcanzando, alcanzando, alcanzando. Bueno, íbamos en el carril lado a lado, no por un tema de coincidencia, sino que por la mañana se corren las eliminatorias. Entonces los mejores nadadores, los mejores tiempos de la eliminatoria van por los carriles centrales. Entonces es súper importante estar al medio, porque puedes ver lado a lado a tu competencia. Entonces yo la iba viendo, porque, claro, ella empezó mucho más rápido que yo. De hecho, ella pasó, por ejemplo, los cincuenta metros a veintisiete segundos, en el estilo mariposa, y yo pasé a veintiocho a uno, que incluso es mi mejor tiempo que haciendo solo un cincuenta. O sea, pasé muy bien. Y, bueno, la fui agarrando, tratando de alcanzarla. Y ya en la última abrazada, cuando vi que abracé junto con ella, yo dije, ya, me ganó porque es un poco más grande. Entonces sabía en ese momento que me iba a ganar. Realmente era un, qué sé yo, medio metro más de piscina y le ganaba. Y ya estaba. Sí. Pero es increíble, o sea, la remontada que haces. O sea, nadando, tú tienes más probabilidades. Y, ojo, o sea, a ver, veamos esto. Es para que todo el mundo ha trotado. De nadar a ese nivel nadie lo ha hecho. Así que, bueno, ¿cuántos son en Bolivia? Cinco, cuatro. No, no, entonces nadie lo ha hecho. Señores, cuando trotas pasa, ¿no? La típica, dices, comienzas, no sé, una maratón o una carrera, y de repente tres, dos, uno, y no falta el que le da lo bueno, me lo siento, estoy ganando, ¿no? Y le metes su pique al inicio. Pero después gastas de toda tu energía. Entonces comienzas. Pero hay otros que en los últimos tramos es donde sacan todo lo mejor. Y eso es lo que tú haces. O sea, me estás explicando eso. O sea, tú lograste sacar un gran tiempo post los 50 metros. Sí, o sea, realmente es un tema de estrategia, ¿no? Las diferentes pruebas tienen una estrategia. Y según tus habilidades tienes que aplicar una estrategia u otra, ¿no? O sea, de todas maneras yo paso de mi mejor tiempo es 50, pero he tenido la capacidad de aguantar. Igual un tema de la adrenalina y todo, porque mejoré dos segundos mi mejor marca. Bien. Un montón en la natación. Claro que sí. Y bueno, no, me faltó nada. Como deportistas a veces es duro. Porque dices, si me hubiera ganado con un segundo, con dos segundos, ya. Ya. Pero que te gane por nada, en cierto punto te dejas la frustración. Pero al final creo que los deportistas estamos acostumbrados a eso, ¿no? A seguir adelante, porque vivimos frustraciones cada día cuando entrenas y no te están las cosas bien o diferentes cosas, ¿no? Y eso te pregunto, ya para luego volver a tu historia, cuando entrenas, ¿haces mejores tiempos? Normalmente tu mejor marca es muy difícil que le hagas un entrenamiento. ¿Sí? O si la haces es que compites mal. Ah, ok, ok, entiendo, entiendo. Porque normalmente cuando tú entrenas, obviamente primero entrenaste una distancia más larga, fuerte, y digamos, haces la serie fuerte después de haber nadado unos 2.000, 3.000 metros, por ejemplo. Y bueno, no tienes esa adrenalina de competir, ¿no? Pero cuando compites, realmente tú generas como una ansiedad mayor, que no está mal. O sea, está bien encontrar un punto de activación ideal, digamos. Claro. Que es entre no estar muy nervioso, que te pueda afectar y entras cansado, pero no estar muy relajado porque realmente no generas esa adrenalina que te va a ayudar a hacerlo mejor. A hacerlo mejor. Entonces la gente que de repente, porque hay gente que sí, hace mejores tiempos entrenando y no compitiendo, es porque no saben manejar esa adrenalina o ese nivel de estrés, digamos. ¿Qué piensas cuando nadas? O sea, ¿qué es lo que está en tu cabeza? Porque uno ve de afuera, ¿no? Y luego te voy a preguntar y la pregunta es ahí, ¿no? ¿Qué piensas cuando te ves? ¿No? Porque estás en ese momento. ¿Qué es lo primero que piensas? O sea, ¿qué es lo que está en tu cabeza? Ojo, no sé, yo no nado, pero sé que no es muy fácil nadar recto. ¿Ya? ¿No? Creo. ¿O sí? No, sí es fácil. Realmente tenemos un punto de referencia en el suelo. ¿A quién le digo? No, no, sí tienen puntos. Sí, o sea, hay una línea en cada carril al centro. Entonces, por ejemplo, la línea te va marcando cuando son 15 metros, cuando son 25 metros. Y bueno, te va marcando un metro antes de la pared para que tú puedas dar la vuelta. O sea, no das la vuelta porque miras la pared, das la vuelta porque miras la referencia en el suelo. Entonces, sí, pero muchas veces me ha pasado, como por ejemplo el día de los 50 en la mañana, estaba con tanta adrenalina que realmente no nadas con cabeza fría, que cierras los ojos por ir más rápido, y ahí sí puede que varíes un poco, ¿no? Pues ya. Pero normalmente los nadadores sí estamos acostumbrados a nadar en línea recta, porque es muy difícil que un nadador nade solo en un carril. Entonces nadamos varios nadadores en un carril. Entonces tienes que ir en línea recta, porque si no te vas chotando con todo el mundo. Totalmente, claro. Y ¿qué piensas ahí en ese momento? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza en el momento de la competición? ¿Cómo te concentras? ¿Qué es lo que pasa en el agua? Bueno, tienes que pensar muchas cosas. La verdad que se piensa mucho. Dependiendo del estilo, por ejemplo, tienes que pensar, tengo que respirar cada tres brazadas, o tengo que respirar a los 35, o patea más fuerte, o bueno, dependiendo si empiezas a cansarte, tú tienes que ser tu primer motivador de decir, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Porque la primera que tú mismo te digas, estoy cansado ya, ya te cansas. Pero automáticamente tu cabeza, hace mucho momento de competir también, porque me pasaba antes de pequeña que llegaba a un punto en el que estaba tan cansada, que decía, ay no, aquí empiezo a morir. Y me decías a mí misma y empezaba a morir. Claro. Pero ya cuando tú mismo empiezas a motivarte a ti mismo, vamos, solo cinco, va, va, agarra, cambia un poco también tus resultados. Oye, qué increíble, o sea, es todo un universo en cada carril, tal cual. Ahora, contame un poquito de estrategias, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo te preparas? ¿Qué estrategias hay para, no sé, aumentar tus marcas, mejorarlas, tal vez competir con el de al lado, los conoces? ¿Cómo se trabaja eso? Porque es como dices, un deporte individual donde tienes que trabajar contigo. Claro. O sea, la verdad depende mucho de tus cualidades físicas, tu entrenamiento y depende mucho también de tu competencia. A mí, por ejemplo, ahora trabajo de entrenadora en el Club Hípico de los Sargentos y, bueno, tengo mis nadadores que ya compiten y todo, ¿no? Entonces yo les digo, si tú partes lento, no vas a ser capaz de recuperar porque sé que son nadadores que empiezan rápido y de repente caen. Ah, ya. Hay nadadores que, como tú decías, empiezan lento y son capaces de luego ir más rápido, ¿no? Entonces tú tienes que ver más o menos qué es lo que a ti como nadador te conviene dependiendo de la prueba. Ahora, yo, por ejemplo, soy de pasar no tan rápido porque si parto muy rápido los últimos 15 metros lo sufro. Ya. Entonces tengo que ir más o menos a un 95, 98% de mi mejor para ser capaz de volver bien. Pero eso depende de cada nadador. Hay nadadores que, por ejemplo, pasan en su mejor marca y luego, como te decía, terminan la prueba muriendo, pero si empiezan lento no son capaces de ser al mismo tiempo. Ah, entiendo, entiendo. Depende de cada uno. De cada uno. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? O sea, porque vas cambiándose.